Ejioko Meji. 2-2. Ejioko Meji. El hombre o mujer que miente pierde a su pareja. Esta letra señala muerte de personajes. 2-2. Ejioko Meji. Ironi. Orunla baila las cabezas de todos después de vencerlos. Aquí fue donde Orunla mandó al barco a hacer Ebo. En esta letra habla Ochozi, Elegua, Beji, Orichaoko y Orunla. Esta letra se puede decir Ejioko Meji, Ejioko Tonti, Ejioko. Nunca haga alarde de lo que usted sabe. El verdadero sabio nunca dice lo que sabe. No preste lo suyo. No vaya a tener problemas al reclamarlo. No reniegue ni permita que nadie lo haga en su casa. Dele calor a su casa. Usted tiene que recibir los jimaguas. El muerto está parado en la puerta de su casa. Donde usted vive quiere que se mude. Sea más reservado para sus cosas. No hay que ser descarado. Con el tiempo usted recibirá lo que Dios le tiene reservado. Su suerte le vendrá pronto. No recoja a nadie en su casa porque entra de criada y sale de dueña. Cuídese las piernas. En su familia hay alguien que padece de las piernas. En su casa hay una piedra en una tacita. Cuídela que eso le dará aire. Hay quien quiere saber cómo usted vive. Si tiene algo que ocultar a la ley, tenga mucho cuidado porque lo pueden entregar. A pesar de todo, usted es dichoso, pero tiene muchos obstáculos. Tiene que realizar un viaje por una criatura enferma. Usted es amigo de la justicia, pero a veces se aparta de ella. Cuidado. Hay un familiar suyo que le desea mal. En su familia hay un jimahua o un gemelo. Si uno de ellos está muerto, mándele a decir misa. Si es hombre, cuídese de que su mujer no le haga un acto malo. Y si usted es mujer, guárdela de vidas consideraciones. Por los muchos problemas que usted tiene sobre su cabeza, Esta letra habla de hacer un tambor como evó. Si no tiene santo, hágaselo al santo que averigüe y que sea el indicado. Si usted es santero, averigüe a qué santo debe dárselo. Pero si la letra es de su primer itá, de leguá o de cabecera, tiene que darle tambor a todos los santos en tiempo indeterminado. Cuídese si es empleado, no pierda su trabajo. Haga evó y se pondrá bien y verá cómo pronto va a llegar a tener propiedades. Sus males provienen de su carácter caprichoso y por no atender a consejos. Dice esta letra que usted piensa pasar el mar porque lo van a mandar a buscar de allá. Allí donde usted hallará una fortuna. Usted tiene una mujer que está embarazada, que está antojada. Ella le ha pedido una cosa y usted no se la ha dado. Aguántese la boca si quiere estar bien porque tanto usted al hablar y decir tonterías le puede llegar a costar hasta la vida. Sus familiares le tienen envidia, ellos son sus peores enemigos y no les gusta que usted vaya a sus casas. Cuidado porque lo van a votar y cuando esto suceda, alégrese que será para su bien. Donde usted llega, le espera una fortuna. La gente le va a decir que usted no sabe nada. No les haga caso y cállese. Dele ecúe ya a eleguá. Tenga cuidado, no vaya a abortar la que está embarazada porque le están trabajando para hacerle daño. Si la gente habla, no le haga caso, que su suerte va a cambiar. Dele de comer a la puerta de su casa. Ustedes son cinco hermanos. En su casa hay una persona de boca dura, estirada y es alcahuete. Primero evo, un chivo, dos gallos, dos palomas y derecho. Segundo evo, dos gallos, ecú, ella, una quilla de barco. Se le da de comer a la puerta de su casa. Tercer evo, ella le, cuatro tablas y derecho. Pataki o historia. Orunla le dijo al barco que hiciera evo y éste le dijo que él no tenía que hacer nada. Entonces Orunla se fue a ver al muelle y le dijo que hiciera rogación. Éste le obedeció y desde entonces todos los barcos tienen que ir a atracar a los muelles y dejar sus mercancías. Otra historia opataki. Y Ká era un hombre que tenía cinco hermanos y no tenía madre. Todos los hermanos le decían que se fuera a aprender un oficio y él les contestaba que sólo Dios era quien tenía que decidir lo que él tenía que hacer o aprender. Al final acabaron por botarlo de la casa. Él recogió la poca ropa que tenía. La echó en un saco y salió a caminar. Estuvo seis años andando hasta que se encontró con un viejo chapeando papas. Y Ká se acercó a él y le dijo que si quería que lo ayudara. Éste era Ogún y le contestó sí, ayúdame. Se puso a chapear junto a él y en una hora realizó una gran faena. El viejo en recompensa le regaló siete herramientas y le dijo, Mira, con estas herramientas que te doy llegarás a ser rico. Y si haces lo que te mande Orula, mucho más. Y Ká le preguntó, ¿y dónde vive Orula? El viejo le dio las señas de cómo llegar, así que Y Ká salió en su busca. Después de mucho caminar se encontró con otro viejo que estaba contando granos y haciendo pilitas. Le preguntó que si quería que lo ayudara y el viejo le contestó que sí. Acabaron el trabajo enseguida. El viejo le preguntó, ¿qué a dónde él iba? Respondiéndole le dijo, voy en busca de Orula. Entonces el viejo le contesta, Orula soy yo. Así que en ese momento se puso a registrarlo, diciéndole que sus enemigos eran sus hermanos y que hiciera Evo con un chivo, un gallo, dos palomas y el derecho. Aunque veas personas a tu lado, sigues sin mirar para atrás, le dijo, hasta que llegues a la orilla del mar. Viendo que no podía seguir, se quedó allí y con las herramientas que le regaló Orula fabricó un muelle y una caseta para dormir. El rey de esta región acostumbraba por las tardes salir en un bote a pasear. Un día estaba paseando el rey cuando se formó una tempestad tremenda y se le viró el bote. Ica, que lo vio, se tiró al mar para salvarlo y lo llevó a su caseta. El rey en recompensa le mandó mucho dinero, criados, que hiciera allí un muelle más grande y más embarcaciones e hizo a Ica rey de allí. Otra historia Había una familia que tenía varios hijos y el más chico se llamaba Ogún. Este se fue a correr fortuna por el mundo. Llegó a casa de un viejo y le pidió ayuda y trabajo. Este viejo era Orungla. Le dio trabajo, dándole herramientas, hasta completar siete. Cuando Ogún se cansó de trabajar, le dijo al viejo que se iba porque quería ver a su familia y seguía con su mala suerte. Entonces, para que regresara, Orungla le regaló las siete herramientas y le dijo que con ellas le iría bien y tendría suerte. Orungla empezó a caminar hasta que llegó a una playa en donde se quedó. Y con los desperdicios y las maderas que había en la orilla de la playa, empezó a construir un tablero para dormir y no tenerlo que hacer sobre la arena y la maleza por temor a los animales daninos. Cuando estaba realizando esta obra, vio un bote que zozobraba porque el mar estaba picado. En esta embarcación había un viejo con una niña. Los dos se habían caído al agua. Ogún era un gran nadador. Se lanzó enseguida al agua y salvó al viejo y a la niña. Hay que darle las gracias a Yemayá y a Ogún. El viejo, que era el dueño de todos aquellos terrenos, en recompensa le dijo a Ogún, ¿Qué es lo que tú quieres? Este le dijo que lo dejara terminar aquel tablero. El viejo lo autorizó para que lo ampliara y a todo lo largo de aquella playa, facilitándole hombres, maderas para fabricarlo, y así acabó de hacerse un muelle. Este había hecho Evo. Por eso todos los barcos atracan a los muelles y dejan sus mercancías y pagan sus tributos. ¡Gracias!